Miren amigos, aquí estamos en la pucería. Miren qué gran plancha. Mezacico, hijo. Mezacico. Aquí tienen los ingredientes. Miren la masa, frijol con queso, chicharrón. Ahorita solo tienen de que tienen ahorita, de todo. Y la masa hay de arroz y de maíz, ¿verdad? Miren qué expertas ellas. Aquí pasamos a comprar unas cuatro pupusitas porque tenemos hambre. ¿Ya terminó ahí? Quién, mamá. Dejo un pequeño comedorcito de pupusas. Miren la gente aprovechando, comiéndose sus pupusitas. Así es que aquí voy a, ven, pasé a comprar mis pupusas para cenar más. Tres de frijol con queso, las mías son de queso con noroco. En la mañana si no echan pupusas, ¿verdad? También. ¿Desde qué horas? Desde seis y media a las once. Desde seis y media a las once. Todos los días. ¿Y el martes se cierran? Oh, el martes cierran. Ok. No sabía que echaban de la mañana también. Pues ahí van a prepararme mis pupusitas. Miren. Qué práctica tienen que no se confunden cuáles son las de queso, cuáles son las de chicharrón. Llevan en marcas. Ah, llevan marcas. Sí, eso le iba a preguntar porque ahí veo que las marcan así con una... Sí, sí, parece marcas. Ah, yo la marca la veo igual. Ah, no. Ahí están las marcas. Ok. Miren, las marcan porque ya así en la plancha se confunden. No se sabe qué de queso, ¿verdad? O queso con frijol o de chicharrón. Y unas tienen bastante marcas. ¿Estas de queso? De queso. De queso. Ah, miren el queso, ¿ve? Miren ese queso. Y las millas, a ver si ya las echaron. Ahí tienen la salsa, miren. Y ahí para allá nos quedamos solo con los clientes que tenemos. Y el curtido. Ay, qué rico, ya me dio hambre. Qué rico. Miren, amigas, ahí tienen este tipo de pupusa, camarón, camarón con queso, lomito de res con queso, ajo con queso, jalapeño con queso, pollo con queso, pescado con queso, chicharrón con queso, mora con queso, ayote con queso, y frijol con queso y revueltas. Esas son las pupusas que hay acá, los diferentes sabores. De la pupusería Margarita acá en el Puerto de la Libertad. A ver, so, aquí ya me tienen, miren, amigos, ¿cómo se llama usted? Néstor. Néstor, ya me trae mis pupusitas, mis, ¿y a dónde se paga? Allá. Allá. ¿Cuánto es? Tres dólares. Tres dólares, tres dólares, aquí le vamos a pagar. Gracias, miren qué sonrisa más bonita de Néstor. Pues miren, amigos, ya compré mis pupusitas y voy a comer porque tengo hambre. So, I bought my pupusas already, and I'm gonna go home and eat because I'm hungry. Okay, my friends, thank you for watching. Don't forget to put a like, comment, and if you're not subscribed to my channel, please subscribe. No se olviden de poner un like al video, comentario, y si no están suscritos, suscríbanse al canal de Gina en el Pulgarcito de América.